Escuchame, tengo un ping pong, me contestas velozmente o lo que tu wifi nos permita, ¿ok? Ok, dale ¿Tu red favorita? Instagram ¿Stalker o posteadora serial? Stalker Recontra, chicos, Emilia, ¿te encuentro un like? Del 2010 ¿Comentario negativo que te harto de leer en tus redes? Robafama Bien ¿Seguidor que más llamó tu atención? Ay, pero... Es Nandito en Twitter que es muy bizarro Es un fan de Twitter No sé qué me vas a decir, Neymar Ok, ¿cuántas fotos antes de publicar una? Muchas, muchas Me sacaré 50, ponele Vos, 300 ¿Qué? Vos sos muy voltero Vos sos muy... Sos hartante Ay, pero el pelo acá Y... ¿No te parece que el ojo? Más chico Ay, no, no Too much ¿Puedo mostrar el sticker? ¿Puedo mostrar el sticker que te hice? ¿Cuál? Miedo Porfa, pará Te lo voy a... Voy a entrar a tu chat, pará Y lo voy a mostrar No pasa nada Está todo bien A ver A ver Lo tengo por acá Lo tengo por acá Lo hice y me salió re lindo Lo uso siempre Para el uso de acá No, posta, no está No es tan malo Acá está A la cuenta de Uno Dos Y... ¡No! Señor Se le cayó un ojo Me encanta usar eso Cuando no me gusta algo Ok ¿Quieren que muestren los de Emilia? Bueno Después voy a mostrar mis historias Escuchame Monólogo o dos palabras a un hotel interesante ¿Cómo, cómo? Monólogo o dos palabras a un hotel interesante Yo soy monólogo, ¿no? Calma De dos palabras a un hotel linda ¿Alguna vez robaste una foto? ¿Robé? ¿Cómo robé una foto? ¿Cómo? ¿De robar una foto de Pinterest? ¿Ponele? ¡Copiarle! ¡Ah! ¡Me gustó! Ahí está Yo he entendido una cosa Pensé que de robarle a los fans ¿Ponele? No, a veces los fans suben No Pero digo Ver en Pinterest y decir Este es mi desayuno En realidad Ah, no, no, no Viste que algunas lo hacen Muy telma Sí ¿Tenés mejores amigos activados? ¿Lo puedo conectar yo? Sí Ya A mí me da terror, Emilia Que el botón de mejores amigos Y la historia normal Están muy cerca Nada más bien Sí El tuyo es peor igual ¿Te inspiras en alguna cuenta de Instagram? No No O sea, tengo como Influencers de moda Que me gustan Pero no como De estilo Ok ¿Lo que más buscas en redes? Eh 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 Bailes Como challenge Como cosas así ¿Lo que más odias de otras cuentas? Cuando suben cosas que no me interesan Por ejemplo Un plato de comida ¿Dejaste de seguir a alguien en este último tiempo? Sí ¿Sí? ¿A quién? Sí Sí No voy a decir Ok ¿Archiva fotos? ¿Cuáles? Las que tengo con Fer Archive ¿Por qué? Ahora se me pierde Eh Uh, levante por redes sociales Sí Eso te lo pregunto yo No está en el ping pong ¿Qué tiene que tener un mensaje Para que sea contestado por Emilia? Que no me gusta cuando se hacen los bananas Ok Un fueguito No se contesta Tipo Te mandan un fueguito Vos no lo contestás Depende quién sea Ah Fueguito por fueguito Tus tres cuentas favoritas de Instagram La tuya La de Goiko Goiko chea es Sí Goiko Goiko es Sí Goiko Sí o no Sí Re contra sí Re tweet ¿Pensaste alguna vez En irte de Instagram? No El infalible Puede ser un gesto Una post Una frente Una frase El infalible Los brillitos Abajo del ojo Sí Y haces una carita Media de botea Haciéndote la Medio la La Sí Sí La prenda o accesorio Más repetido ¿Cómo? La prenda o accesorio Que más repetís Unos jeans Que son mis favoritos Que no me los saco Nunca Ok Y la última ¿Te animás a contarnos A quién le seguís Toda su actividad A diario? ¿A quién es Tokia? ¿A quién es Tokia? Pero mal Tipo Entrás y ¿Por qué pensás Que te voy a contar Eso públicamente? Porque si no lo contás Vos lo conto yo La extorsionaba Ay perdón Me están Me están Estiriendo No pero tenés O sea tenés Determinadas cuentas Que entras Yo tengo ahí Dos o tres Que tipo que ¿Qué estás haciendo? Sí obvio Obvio que Como que me interesa Sí Sí tengo Pero no Puedo no decirla Sí Puedes no decir Gracias Te amo Sí 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 Bueno cumpliste Contestaste todo ¿Viste que no era para tanto? ¡Te rompí! ¡Sí!